En este video quiero advertirte de algo que ya es una realidad en el mundo, y es que cada nación, día a día, van anunciando la aplicación voluntaria y hasta ya obligatoria de un chip en la mano, según ellos, facilitar la vida de las personas, comprar comida o intercambiar dinero por bienes. La primera vez que un ser humano se implantó un chip bajo la piel fue en 1998, pero lo que vas a ver en este video te va a sorprender y dejar con los ojos abiertos. Empresas residentes en Estocolmo, Suecia, por ejemplo, los trabajadores han sido animados, entre comillas, a usar una nueva tecnología de microchips implantada en la mano, que no necesita baterías, para decir adiós a las tarjetas de identificación. Con esto, ahora pueden abrir puertas, registrarse, enviar información a otros dispositivos y muchas cosas más. En Wisconsin, con el argumento de hacerles la vida más fácil en la oficina, los trabajadores son animados a ponerse una nueva tecnología distinta a la anterior, debajo de su piel, para trabajar mejor, para poder facilitarles en pagar y comprar. Otra empresa europea, Epicenter, insertó a sus trabajadores un nuevo microchip inteligente a todos sus trabajadores, que les permite tener todo su registro de salud y de intercambio de dinero. Siendo especialistas en esto, están logrando la aceptación de otras empresas adquirir este producto, para, según ellos, facilitarles completamente las vidas. Y aquí las personas están muy entusiasmadas en poder usar esta tecnología. Otra compañía británica, Wallet, están insertando nueva tecnología de microchips en la mano, en personas de su trabajo, y ahora de forma comercial. Alcanzando ventas de manera masiva, que permite poder deshacerse de todo tipo de tarjeta física, tarjetas de dinero, para que todo pago, registro y compra, se use solo con la mano. Ya no es necesario llevar una billetera, ni el temor de perder dinero, dicen ellos. Ahora todo es fácil con esto. Hasta el día de hoy, superaron las miles de miles de ventas. Otra empresa polaca, ofrece nueva tecnología, pero con el mismo propósito que ha logrado llegar a toda la Unión Europea. Dando facilidades a empresas comerciales, para poder hacer los pagos, y su uso libre de este chip debajo de la piel en la mano. Lo cual pretende llegar a Latinoamérica muy pronto, con esa nueva propuesta. Y hay una respuesta muy positiva de las personas. En China, la gente está siendo muy entusiasmada por un nuevo chip, para implementarse en la mano. Para poder hacer pagos rápidos, pases rápidos, como con el tema muy común en ese país que es el ámbito ferroviario. Esta tecnología está siendo implementada en la línea del aeropuerto de Daxing, por lo que ven un nivel alto de aceptación en las personas, ya que eliminan la necesidad de llevar consigo tarjetas o celulares. En Estados Unidos, hace días atrás, la compañía Neuralink, del millonario Elon Musk, informó que fue autorizada por la FDA a empezar a colocar nueva tecnología de chips en el cerebro de humanos. Es un primer paso importante, que un día permitirá a nuestra tecnología ayudar a muchas personas. Dijeron en su cuenta de Twitter, esta nueva tecnología tiene el fin de que el cerebro interactúe directamente con ordenadores. Es decir, ellos quieren lograr permitir a la humanidad llegar a una simbiosis con la inteligencia artificial, crear hombres super inteligentes, con capacidades nunca antes vistas. Ya aplicaron esta tecnología en animales, como en cerdos y monos. Y con esto, varios primates fueron capaces de jugar videojuegos, y de escribir palabras en una pantalla como si fueran personas. Con todo esto, ¿hasta dónde está llegando la tecnología y la inteligencia artificial? Según una compañía de inteligencia artificial, manifestó hace unas horas atrás, que estas CIA van a superar a la humanidad de muy poco tiempo, por lo que proponen un líder para toda la tecnología mundial, que permita poner orden, y que controle todo, con el fin, según mencionan, de asegurarse en no crear accidentalmente, algo con el poder de destruir todo. ¿Y a qué nos suena eso? Ahora con todo esto, ¿cuál será la marca de la bestia? La verdad de su palabra nos dice en Apocalipsis 13 del 16 en adelante. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En aquel día ha señalado, el anticristo y el falso profeta, quienes estarán controlados por poderes totalmente demoníacos, trabajarán juntos en nombre de Satanás, como una especie torcida de trinidad satánica falsificada, utilizando el poder político y militar. Y lo más terrible, también es que serán capaces de utilizar la influencia religiosa, para capturar las mentes y los corazones de todos aquellos en el mundo, que están encerrados en el reino de las tinieblas, y no conocieron la verdad de la Biblia. En ese día, que a la luz de lo que vemos no falta mucho, el anticristo estará construyendo su imperio mundial, justo en la primera mitad del periodo de 7 años conocido como la tribulación, esto sobre el poder militar y político, pero al mismo tiempo, el falso profeta estará construyendo una religión mundial. Y según el capítulo 17, la ramera, que es el sistema falso, la iglesia falsa, la señalada como la novia falsa, cabalga, dice sobre la espalda de la bestia. Y de esa forma actuarán en aquellos días. Y será cuando el anticristo se declara como Dios, devora, destruye el sistema religioso mundial, y exige que todo el mundo lo adore. Y el falso profeta, guiará al mundo al afirmar que efectivamente, el anticristo es Dios. Esta segunda bestia que asiste al anticristo, se nos identifica en el versículo 11. Dice que viene con dos pequeños cuernos, como un cordero. Él no viene con un carácter abrumador, o un carácter dominante, o alguien que sea feroz y mortal como la primera bestia. Más bien, viene de manera encantadora, persuasiva, haciéndose amado, admirado. Sin embargo, dice que habla como dragón. Es decir, como dice en el capítulo 12, habla las mismas palabras de Satanás. Viene a engañar a todo el mundo. Tal como pasa con los falsos profetas de Satanás, aún el día de hoy. Que son generalmente mansos y apacibles, predicadores semejantes a corderos. Te hablan bonito, te conquistan. Y conquistaron a muchos que quizás están viendo este vídeo. Pero sus palabras son realmente las palabras mortales de condenación. Y es por eso que el mundo está encaminándose fácilmente a aceptar las ofertas equivocadas del maligno. Vienen como una solución, pero será una trampa mortal. Lo triste, es que muchos que son parte de la misma iglesia cristiana evangélica, están rumbo por el mismo camino. Al aceptar falsas enseñanzas antibíblicas, pretendiendo que es una mejor opción, pero es una oferta antibíblica. Y ese día tomarán la decisión de seguir a la bestia, no solo porque los del mundo estarán enamorados de ella, no solo porque son engañados por el falso profeta, no solo porque temen a la muerte, por las devastaciones que Dios estará efectuando en este día del juicio, sino también porque no tienen otra opción, porque será por necesidad de comer y de sobrevivir. Ahora dice que cuando toman esta marca, al final del versículo 17, dice que pueden tomar el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y esto en la actualidad nadie puede interpretar, hasta el día que pase ese día. Pero luego el versículo 18 dice, Aquí hay sabiduría. Es decir, las personas que estén vivas en ese día, deben ser sabias, para reconocer lo que va a suceder. Pero estamos muy seguros, que Dios guardará a su iglesia, que Dios guardará a su pueblo. Y es sabio de tu parte hoy, saber discernir lo que el mundo está queriendo endulzar, e inducir a hacer cosas con algún tipo de propósito, pero que no sean los correctos. La Biblia dice, El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia. Las personas que vivan en ese tiempo, tendrán que ser prudentes, y saber discernir para identificar al anticristo, cuando éste llegue a marcar. El día de hoy, es un completo misterio para todos. Aunque existen ciertos indicios, como los que vimos antes. Pero estamos bastante seguros, de que en ese día, el significado de este número, 666, se va a comprender claramente. Se acerca a la religión mundial falsificada, dirigida por este último falso profeta. Y si miramos con atención el día de hoy, podemos verlo formándose ahora mismo. La religión del infierno ya se está uniendo, contra Dios y contra el cristianismo. Y están aún dentro de la misma iglesia cristiana evangélica, diciendo lo que la gente quiere oír, por falsos profetas, falsos cantantes e influencers, plagados por todos lados. Y rechazando la verdad bíblica, sin que muchos no se den cuenta, engañando con mentiras. Y eso es parte de la apostasía final. Por eso tenemos que ser fieles, para proclamar a cuantos podamos, el evangelio salvador de Jesucristo, mientras aún sea posible. Y tienes que conocer más cosas que está pasando en el mundo hoy. Y los verás en los siguientes vídeos que te saldrán a continuación, aquí en el Ministerio de la Verdad de su Palabra. ¡Gracias!